software empieza a poner máquinas de vending machine con inteligencia artificial esto es el negocio del día y yo soy jose perales te quisiera aquí compartir que software esta empresa de pues que hace sándwiches ha estado haciendo una innovación que me llamó mucho la atención de que está viéndose a diferentes puntos de venta de sus tradicionales lógicamente pues porque está poniendo literalmente vending machines esto en eeuu los está empezando a desplegar en escuelas en hospitales y que lógicamente les genera más ventas y va a decir ah pues qué novedoso bueno es que también aquí tiene un tema además de que bueno están entrando en un nuevo segmento y muy interesante y de hecho las máquinas se ven muy bien por lo que he visto en fotos de hecho si quieres ahí te comparto una imagen de esto pues tienen inteligencia artificial en qué sentido mira esto básicamente hablas con con la máquina de hecho son 100% contactless no tienes nada que hacer ahí contacto y a continuación te explico porque tú quieres ordenar algo de lo que ahí está en estos refris no pues entonces tú hablas ahí con la máquina y le pides le preguntas que está disponible que no está disponible y haces ahí tu orden pagas esto sin efectivo lo haces de manera contactless sin contacto para nada y ya te pues te saca obviamente como como cualquier vending machine te saca tus alimentos y también 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 tu bebida si quieres y esto lo estarán lo están almacenando lo están suministrando más bien dicho los que son franquiciatarios esto en pues en cada locación lógicamente y pues es una fuente más de ingresos no para software así como para los franquiza franquiciatarios y mira antes también de hablarte de también un poco del futuro del software pues yo creo que es importante hablar de de su origen porque esta empresa se funda en esto en eeuu pero específicamente fue en 1965 en Connecticut es donde se funda la crean Fred de Luca y Peter Buck te digo esto en eeuu empiezan ahí haciendo los sándwiches y pues empiezan a avanzar rápidamente les empieza a ir bastante bien ahí en la década de los 70s de hecho llegaron a ser hasta 2019 la empresa que tenía más sucursales a nivel global de comida rápida bueno y también de todos los restaurantes etcétera esto con 41 mil 600 mucha gente no lo sabía yo esto en su momento lo grabé evidentemente antes de esto de 2019 ellos eran te digo la cadena que tenía más sucursales a nivel global pero con el tema de 2020 ahí bajaron y los que se fueron al número uno es el que muy probablemente pensabas que era pero no era antes de 2019 que es mcdonald's ahí sí ya lo rebasó de momento mcdonald's y la verdad es que últimamente no les ha ido del todo bien a software ellos operan pues con franquicias esto es lo que de la manera en la que ellos trabajan si son una empresa muy global con presencia en 100 países y estarán teniendo pues por ahí de más o menos son como unos 37 mil sucursales las que están teniendo actualmente te digo pues si los golpeó el tema de de 2020 se tienen también 21 mil franquiciatarios lógicamente porque hay quienes tienen pues más de una sucursal y pues en cuanto a méxico más o menos tienen una alrededor de unas 800 sucursales y de hecho dicen que méxico es el segundo mercado más importante para la marca esto en la región y que pues tienen ahí pensado a un plan de expansión para poder llegar a las mil sucursales esto en un plazo pues mediano de cuatro a cinco años y que mira y también yo te diría que han estado haciendo este menú que lo modificaron completamente en estados un estudio le quieren dar la vuelta porque no les ha ido del todo bien de it fresh and refresh que su eslogan antes era nada más it fresh pues ya ahora le agregaron and refresh y cambiaron el menú yo no he visto que lo hagan en méxico esta empresa de connecticut que se abrió en 1965 pero también en un poco sobre su futuro que es lo que sigue han estado haciendo también restaurantes con drive-thru están también poniendo dark kitchens y también otro tema que ha trascendido desde finales de 2022 es que la empresa está a la venta la empresa podría próximamente venderse no lo descartes es una cosa que está ahí muy muy latente y que si ocurre en su momento te lo estaré reportando pues te dejo mi tiktok que es arroba y un bajo jose perales para que me comente si te gusta esta información o tengas alguna otra sugerencia de tu alimentación o que me pidas ahí también lo que te comentaba sobre software esta imagen hasta luego